Hoy vamos a cocinar unos chiles rellenos. Sí señores, unos chiles rellenos. Voy a ocupar chile poblano y chiles alapeño. No pica. Vamos a poner a freír todos nuestros chiles. También vamos a cocer unos jitomates. Así deben de quedar los chiles y los vamos a sacar. Los vamos a echar en una bolsa de plástico. Y los vamos a dejar a que suden un rato para poderle quitar el pellejito. Los chiles ya se sudaron un poquito. Ahora los vamos a quitar este pellejito. Miren, de cerca les quiero mostrar que rápido se le quita. Ah, así de rápido. Con la mano o con un cuchillito vamos a abrir nuestro chile. Así. Aquí cerquitas te voy a enseñar cómo yo le quito las venitas. Mira, con un cuchillo. Porque si las jalas se van a romper, el chile se va a romper. Cuando ya estemos aquí, vamos a agarrar con nuestros dedos. Pero no le vamos a ir jalando. Le estamos así cortándolos con nuestros dedos. Para que salga la semilla. Al chile jalapeño le vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a abrir. ¿Ven cómo está bien pegadito ahí? Bueno, entonces ahí vamos con la tijerita. Vamos a poner nuestro queso en el chile. No se preocupen si así se hizo su chile. No se preocupen. Así echamos nuestro quesito. Y lo ponemos así. A los huevos les vamos a quitar la clara. Así de rápido. Vamos a batir. Así nos debe de quedar el huevo. Vamos a agregar las cuatro yemas. Sal, poquita. Y dos cucharadas de harina de trigo. Todo uso. Lo ponemos a batir. Así nos debe de quedar el huevito. Vamos a enharinar nuestro chile. Y lo pasamos por el huevo. Así. Así van quedando nuestros chilitos. Vamos a moler nuestros jitomates. Vamos a moler nuestros jitomates. Le echamos dos dientes de ajo. Vamos a vaciar nuestra salsa de tomate. Le vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo. Y una pizca de orégano. Nada más lo que agarre tus deditos. Así de rápido y fácil están nuestros deliciosos chiles rellenos. Espero que te animes a cocinarlos.